muy buenas a un nuevo vídeo hoy vamos a ver la selección de los juegos nominados para los game awards antes de esa celebración de ese evento que es el 9 de diciembre vamos a ver qué juegos son los que incluyen que secciones hay y que sería mi opinión de esos votos también me gustaría saber vuestra opinión en comentarios dejarme pues que os ha parecido el mejor juego del año y demás así que vamos adentro vamos a ver la pantalla vale tenemos aquí 9 de diciembre microsoft y ter los ángeles vale vamos a votar con un boot now ya ha votado vale los nominados estar voting vale vale ya ha votado vale mi perfil aquí arriba lo veis que pone de esto podcast 0 de 30 espero que cuente los votos que hemos dado anteriormente vale tenemos de club sabéis que es de arcane studios de bethesda ha salido en ps5 vale por lo que no no lo conozco y textu que lo tenéis subido al canal que me parece un juegazo vale en metroid dream de nintendo switch estudio español también bueno es un juegazo también tenemos iconos 2 el doble find estudio de microsoft estudios pero que ha salido en multiplataforma pero no tenemos a fecha en clark es para ps5 y tenemos recién evil village de estos de juego del año el goti el goti de 2021 te puedo decir que he jugado a 3 los demás los he visto he visto vídeos verdad y para mí un juego del año sí con los dos me parece muy buen juego no he terminado todavía pero si hay un juego con el que me he divertido de sobremanera con el que me lo he pasado bien de principio a fin y que tenía ganas de más y que me ha parecido que tenía todos los elementos posibles para un buen juego ese texto vale parece muy muy buen juego y yo creo que se merece llevarse este año el goti porque me ha parecido tremendo vale vamos a ver la siguiente categoría vamos a ver el mejor dirección de juego vale tenemos el club otra vez y textura returna el ciclo dos tacharán clan que podemos valorar de dirección de juego que claro aquí también es demasiado demasiado vivo todo no o sea es que podemos decir que cualquiera de estos juegos no sé si tendría que ser muy unido el mejor dirección de juego con el mejor juego de alguna manera es lo que ha llevado a esa gente a hacer está este producto no yo creo que cualquiera de los cinco es bueno vale si tuviera que votar uno me quedaría entre y textu y sigo los dos vale en mi opinión y es lo que lo que yo creo vamos vale vamos a mejor narrativa el f strange no lo he visto marvel el guardián de la galaxia dicen que hablan bastante bien y que el juego ha bajado a la mitad de precio en menos de un mes ha bajado ya es escandaloso del loop y textu a ver me quedaría con y narrativa y textu está bien pero aquí quizás le votaría así conocido vale sería mi voto vamos al siguiente arte de dirección me salen a los votos y me sale ya lo que he votado yo azul escape de club que una bitch of spirits sí con los dos o rachel en clan claro aquí tenemos muchos juegos que son de una plataforma como el que nada y el rachel en clan o el club el grupo está nominado en todos en el club puede ser el juego que se lleve todos los premios o que no se lleven nada realmente le puede ser el juego machacadísimo de la de la de la gala vale mejor arte de dirección hostia es que cualquiera de ellos no sé no sé textu es la verdad que aquí no no se encuentre me parece de esto pero yo creo que el voto este de valor de dirección quedaría entre estos tres vale entre alquena el psico naps y el rachel en clan evidentemente votaría el psico naps pero quizás el que nada pues no sorprende si ve este este premio mejor score a music una banda sonora está aquí ciberpunk ciberpunk es la verdad es que no no lo he llevado a jugar de de todos los problemas que tuvo pues dije cuando esté bien entero en la versión de sx todavía no va a seguir en esta ni ni de ps5 acabada en guardia de la gracia así que ha tenido bastante problemas con el tema de música copyrights y demás en el curso de streaming y demás y no sé no sé cómo resultará pero aquí al estar novenado ni a réplica o ciberpunk sólo con estas candidaturas yo creo que uno de los dos son fuerte candidatos a llevarse a llevarse este premio vale vamos con la sexta categoría mejor audio pues tenemos a de loop otra vez forza orizón el rachel en clan recién el virage y retorno aquí ahora que me aparece forza orizón quiero hacer una mención me parece tremendo que forza orizón no esté nominado para el goti forza orizón 5 es un juegazo playground ha hecho un trabajazo tremendo y bueno a ser un juego de carreras no han querido nominarlo espero que en el futuro cuando salga otro juego de carreras de otra compañía tenga lo tengan en cuenta y no lo pongan en la lista de los gotis vale porque parece que como si es de microsoft no lo ponemos y si es de otra pues sí que lo vamos a ver vale evidentemente audio difícil pero sólo por lo que tiene trabajo forza orizón 5 ya se merecería este premio al menos llevarse un premio bueno se va a llevar otro y creo que se lo debería llevar también escandaloso ese vamos más adelante mejor performance esto vamos a pasar mejor games por impacte de los peor yurais boyfriend tangión chisoria color tail life strange o no longer home me mantengo al margen vale beso en coin me mantengo al margen mejor indie 12 minutos de 2 inscripción que la y lo giro yo creo que está va a estar entre yo creo que se va a llevar que en aquí yo creo que se va a llevar el que en 12 minutos está muy bien anapurna hecho muy buen trabajo pero yo creo que aquí el premiado va a ser que tal no es mi apuesta mi apuesta sería 12 minutos pero yo creo que no se lo vaya vale mejor juego de móvil bueno pues no juega ninguno y supongo que se lo llevará o el pokemon unite está el league of legends claro pues uno de los demás me sorprendería puede ser lo desconozco bastante el tema de mejor de móvil mejor comunidad apex destiny 2 final fantasy 14 por night o no manes que hay yo pensaba llevar for night for night no 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 acaba nunca y yo creo que for night es difícil de prestarlo de ahí vamos a la siguiente innovación y accesibilidad presentado por chevrolet esto bueno listo accesibilidad software software medio un mes por war radio filters technology en content to help games the player and you never with the audience de los far cry 6 forza horizon 5 me guardé de la galaxia la china clan y the veil eso de a forza horizon pero bueno esto es muy relativo también los primeros un lanzar muy amigos aquí tenemos la realidad virtual hitman 3 y espectro de ahí 2 lo negocio 23 en el 4 o sniper elite vr pues cualquiera no juega ninguno es tal cual mejor juego de acción de juego de acción aquí está a través de club civil ríos black for blue far cry 6 y retornar con bajo blue tengo que decir que yo tenía muchas ganas de bar por blue la verdad pero ha sido sacar el juego y jugarlo poquito poquito casi nada no sé qué me ha pasado y eso que está en el game pass no lo he disfrutado y me da me da estando hasta apuro de que vas a desaparecer del game pass y no lo habré jugado y es incluso un juego que ha bajado ya 30 a 30 euros baja mitad de precio y que creo que sí que algún momento lo pillaré pero no sé si estaba muy cansado más de la de la demo que nos dieron que de que del juego sabes tendría que volver a intentarlo quizás ha sido una época también de mucho juego que está terminando lanzamiento salió a forza que lo ha destrozado ha salido la beta del halo de infinit la multijugador luego será la campaña de otro juego es uno para estos meses y bueno no sé si llegará un momentillo en que diga bueno pues ahora bueno nada pero es difícil con el multijugador de dejarlo ahora mismo es muy difícil que volvamos a los zombies bueno mejor jugación bueno yo sólo daría al de los zombies aunque los otros no los he probado chivalry me parece que todavía le falta un poco he visto vídeos he visto directos y me cuesta un poquillo retornar no creo que sea el mejor juego de acción para crear es que para crear tampoco es una saga que me llame siempre los veo igual así que no sé yo no podría a tanto el rock vale y llevaría el voto de ellos vamos con el siguiente mejor jugación de aventura vale tenemos guardianes de la galaxia tenemos metroid de música autos rachen and clank y recién el village mejor acción de aventura a ver si han nominado un juego como mejor juego ya uno de esos tres es mejor juego los cuatro valen cuatro menos marvel y que ahí está nominado el el club creo en el mejor juego del año yo se votaría mejor acción se lo pudieran dar perfectamente acción aventura claro es que es acción aventura cualquiera yo podría así con otros y después a metro y 3 pero ahí es difícil difícil de decir cuál es el mejor esto claro depende de los votos y si la comunidad de determinada marca dice uno es que resignable para mí la verdad es que mejor juego de rol vale tenemos ciberpunk monster hunter rice scarlet nexus sin y si me gavita en 6 y 5 y del software ice vale monster hunter rice ha significado mucho para la comunidad de de switch scarlet nexus me parece un juego muy bueno y poco valorado y yo incluso el juego de poquito y me parece un juegazo pero hay que darle hay que darle horas en lo que digo si sale un juego solapado con otro cuesta mucho cuesta mucho darle horas a otro ciberpunk se merece algún premio aunque tiene muchos payos es un juegazo y bueno los otros que decir estáis a farais me lo pasaba me ha parecido un rpg tremendo me ha gustado mucho y yo creo que si se debería llevar el premio del software ice en mi opinión pero aquí yo creo que esta es la categoría más chunga de las que puede haber es importante vamos al siguiente el juego de lucha bueno pues aquí puedo decir está demon slayer está aquí te guiar el tic blood ni que nada de star brown y viento a fighter 5 pues aquí no sé nada aquí me decís vosotros hoy que votáis porque yo no no tengo ni idea mejor familiar ojo ojo yo creo que este es el primer año en que en esta categoría no votaría un juego de nintendo y mirad lo que están nominados y texto mario party superstars ni un pokémon snap super mario 3 3d world el bolso escribe warioware gaiti y tu edad cual votar y es vosotros yo tengo clarísimo mario superstar me parece ya un respeto demasiado mario partys e incluso el otro ya quería jugar yo al mario partys que salió en el switch y tengo un joy con jodido o sea no puedo jugar ya ni con mi hijo porque el gatillito el gatillito el botón interno del joy con se ha fastidiado ni joy con drift ni nada en joy con cruzado tres veces como máximo y ya no puedo jugar a ningún juego porque el yoico se me ha fastidiado y no sincroniza ya el mando y un poco no me parece un juego como o familiar a ver si era haciendo fotos los pokémon familiar en búsqueda que es un maurio no un mario refrito y ha sacado pulsión furie no me parece un juego familiar el juego del año de familiar del 2021 y warioware pues lo mismo para mí warioware sí que estaba guapo en la bs o en un wii pero hostia aquí un warioware ya me meto con pollo laboral y textu ya os digo jugarlo en multijugador es es la esencia de bueno tiene que jugar en multijugador un juego de dos puedes jugarlo tanto online como físico digamos en persona en el local digamos y para mí me parece que es el el juego tremendo ahora quieran una segunda entrega o un juego muy parecido la gente de la way out del creador de la way out que no me sale el nombre del director del estudio ejército de estudios bueno es tremando el juegazo y yo creo que se merecen dos o tres premios en esta zona vamos al siguiente categoría que es vez sin estrategia tenemos hecho en país 4 en genios 2 un mancain inscripción y microsoft fly simulator un mancain me quedo la curiosidad de probarlo no lo probado el chef en país 4 pues bueno el chef en país yo creo que va a estar el chef en país o fly simuleta uno de esos dos se tiene que llevar el premio sí o sí esperemos vamos a ver hay sorpresas y vamos a ver qué más veces por racing veces por racing esto ya yo creo que ya tenía de ver dos categorías mejor juego de deporte y mejor el juego de deporte y carreras en el juego de carreras yo creo que hay bastantes juegos de carreras durante el año más que nada porque aquí ya contamos como tres con el f1 2021 el fuerza de horizonte y el hot wheel un lashed que este juego parece que no pero está bastante bien no le demos como es un jueguecillo este juego está tremendo ojito con el juego el raiders republic y el fifa 22 los juegos de deportes vale todos son deportes juegos de carreras 4 1 el fifa el fifa quien me la va a votar bueno pues todos los que comprar fifa que sabemos que es un juego que vende mucho pero bueno es lo mismo de cada año sólo cambiar las plantillas y poca cosa más yo aquí claramente forza horizon 5 es muy superior al resto sin desmerecerlos evidentemente pero es que forza horizon 5 es es tremendo y no no tengo duda de que este tendría que llevarse el premio pero vamos a ver a la hoja y sorpresas y bueno con las personas multiplayer best multiplayer tenemos placa for blood no un sitio pobrecito este juego no creo y texto de multiplayer y textos y persino por un juego familiar ya no vamos a votar o multi player vale monster hunter rice difícil new world o valje y igual quizás se lleva el premio porque el juego va boca abajo y cuesta abajo y a lo mejor amazon dice oye darme un subidón y darme el premio al mejor multijugador veremos a ver qué pasa luego tenemos los creadores de contenido bueno tenemos al trino fuiste a gaul es a iva y agrega tenemos que barrer simple hacia casa no le votaremos a iva y o en su defecto a de gref y mejor de wood indie tenemos de azul es que hay de formato en city de kenna bridge of spirits se igual por la gente aquí yo creo que si se va a llevar que no sin duda alguna most anti-specific game presentado por prime gaming de aquí me parece que ya habían dicho cuál era el juego más esperado bueno en los justi que esto dorados habían dicho que el juego más esperado han dicho el den rey bueno luego está el mundo word y no sabemos si va a salir el año que viene o sea que digan que wood of war y orizón formido en west sale el mismo año es demasiado decir de más secuela de precios de wild y tenemos starfield vale son de los cinco juegazos más grandes que puede haber no en la industria del videojuego ahora mismo bueno si me ponen se lo vivió en seis pues el 6 pues ya sería un puntazo también no sabemos cómo está el desarrollo de ese juego o fable también podrían haberlo puesto porque ragnarok pusieron una fecha y no sabemos si ni cómo no va a salir al final celda sí que han dicho que el 2022 starfield también está confirmado en 2022 elden ring también nosotros bueno no sabemos muy bien cuando el horizon for bien sí que han dicho fecha del marzo no bueno pues decir que el de enrique es el juego más esperado muy esperado yo la verdad es que el de enrique me pasa una cosa me gusta verlo pero no jugarlo me parece demasiado aparatoso demasiado de esto y por mí no 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 lo voy a comprar compré se quiere en su día y bueno se quedó se quito wood of war y horizon forbidden descartadísimos starfield y lo espero mucho vale pero como precios de wild 2 pues como que no creo que tenga ningún o esas expectativas más que nada porque habría que ver así que ha sido nominado tal ha sido premiado en los justic dorados estos golden justic aguas el el del ring bueno el dar souls como el mejor juego de la historia y es difícil tenemos que ver las ventas que ha tenido dar souls con celda compra con celda y bueno pues todo eso es decir pues espera mucho el den ring pero celda es celda y difícilmente algún juego llega a las expectativas ya las ventas de puedes llegar a celda de wild ha vendido no sé si ha llegado ya a los 20 millones y sólo está en switch así que es difícil es difícil que un juego sigue es multiplataforma bueno multiplataforma f xbox y ps5 vale el den ring en switch no va a salir el den ring difícilmente vaya a conseguirla el revuelo que pueda conseguir bretas de wild 2 un jugador tienen preparado desde hace muchos años también y que hay que nos sorprende nada veis beses sports game vale call of duty con tres traen dotados lindos legends o valoran yo creo que aquí se va a llevar al líder como siempre y bueno pues es por atlet esto ya pues a vuestro juicio y quien controle bastante vale y esto sería un vídeo sencillito de cómo serían los game awards veremos la gala esa del día 9 a ver qué pasa hay cuántos hemos acertado hemos hecho la más o menos he hecho mi quiniela aquí en un vídeo para que lo podéis ver y bueno pues dirás que voy a cagar has pegado no te ha llevado ni uno bueno eso es mi decisión es mi opinión sobre qué premios creo yo que deberían de entregarle a los juegos quizás no acierte ninguno y que no sea así pero bueno veremos veremos qué sucede ese 9 de diciembre en este en este evento espero que os ha gustado este vídeo un vídeo un poco tranquilito un poco diferente al resto y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo